Los comerciantes están satisfechos con la campaña de las rebajas. Quedan sólo unos días para que den por concluido este periodo de descuentos y ofertas del verano, pero estiman que las ventas han crecido en un 10% con respecto al año pasado. El incremento del número de turistas nacionales en Cartagena ha sido un factor importante. Las rebajas del centro comercial abierto, principalmente en ropa y calzado, están atrayendo a los clientes, sobre todo al turista nacional que visita el casco antiguo. Se ha detectado más turismo nacional y que el turismo nacional al final es lo que hace que siempre gasta un poco más que el turismo extranjero. Y bueno, pues buenas noticias. El crucerista no influye del mismo modo que el turista nacional. Ni mucho menos el comercio tradicional vive de los cruceros. Si es cierto que establecimientos que se dedican exclusivamente a ellos, bueno, pues es muy bueno que cualquier persona que venga de fuera, pues deje el dinero aquí. Si se la deja a nuestro vecino, algo nos repercutirá a nosotros. Por lo tanto, cada vez que sean más. Quedan unas semanas para cerrar la campaña de rebajas, pero los comerciantes estiman un incremento en las ventas de un 10% con respecto al mismo periodo de 2018. Ya están trabajando en la próxima temporada, por ello piden al nuevo Ejecutivo Municipal que les escuchen. Insisten en viejas demandas, como el tren turístico. Piden al Ayuntamiento que autorice su puesta en marcha de cara a la Navidad. No sabemos por qué, qué interés hay detrás de que no salga el trencito como no salió en Navidad. Ya tenemos esa solicitud en el Ayuntamiento desde hace tres meses y todavía no hemos recibido contestación para que no pasara lo mismo del año pasado. E insisten en la necesidad de acercar el centro y sus comercios tradicionales al resto del municipio, a través del transporte público y el servicio urbano de autobuses. Pasen más cerquita, es decir, en vez de pasar por la calle Carlos III, que pasen por la calle Salitre y la plaza, Juan XXIII, que tengan una parada en plaza y otra parada al principio de la calle del Carmen, se metan para el interior. Los comerciantes del Centro Comercial Abierto esperan que el nuevo concejal de comercio se ponga en contacto con ellos.